Día 3 de la expedición, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo gameplay, gameplay de Pikmin 3, es el día 3, vamos a intentar hacer las cosas que se nos olvidaron, bueno que se nos olvidaron no, pero que nos da tiempo, es que el día pasa súper rápido en este maldito juego, así que vamos a intentar pasarlo, o sea, intentar hacer el mayor número de cosas posibles en este día, a ver si podemos encontrar alguna fruta, porque la fruta nos da para que sí podamos seguir en el planeta un día más, y como habéis visto, pues lo de las frutas es bastante grande, o sea que yo creo que va a haber muchas frutas, o tenemos mucho hueco para muchas frutas, así que vamos a intentar construir ese puente que nos dejamos a medias aquí en el vergel de la esperanza, lo que me han dicho es que si dejo plantados los bichos aquí, por la noche no les pasa nada, o sea, no les va a pasar nada, así que por eso no va a haber problema, me le voy a sacar todo, porque me da igual, me voy a sacar todo, voy a mandar uno para allí, uno para allí, otro aquí, y vamos a mandar otro aquí, hay otra flor, vamos a mandarlo por ahí, vale, y vamos nosotros por aquí, que creo que es por aquí, por donde tenemos que ir, si no me equivoco, aunque puede ser que me estoy equivocando, si me estoy equivocando, de 100%, vale, bueno, no es por aquí, vamos a intentar ir donde íbamos a construir el puente, aquel que al final no nos dio tiempo, para así a ver dónde es, eso, vamos a llevarlo, voy a utilizar la navegación automática, para que así no preocuparme de la dirección, vale, vamos a ir por aquí, es por aquí, tranquilos, bien, lo que vamos a hacer es construir rápidamente el puente, este de aquí, de acuerdo, para que nos podamos pasar todos, y ya está, a ver, vamos a empezar a tirar a pignings para allá, como loco, como loco, como loco, como loco, como loco, y también vamos a tirar a nuestra amiga, ah, cambiamos de esto, nos ponemos aquí, venga a trabajar todos, hombre, mira cómo haces, mira, pum, va, ala, todos a la vez, eso mola porque así terminan antes, y como sobran piezas, pues nos vamos a mandar a dónde, eh, kilicoa, aquí, vale, entonces ya está, veis, lo que digo, si apuntáis automáticamente con el LZ, lo que van a hacer los pignings es ir a todos para allá, es decir, todos a aquella, aquella zona de allí, vale, entonces ahora lo que voy a hacer es mandar a estos aquí, a trabajar, voy a cambiar de líder y voy a seguir enviando más pignings para allá, mientras se construye el puente, así tarda un poquito menos, eh, en ponerse a trabajar, enviamos, bueno, voy a poner esto de aquí, y vamos a poner aquí, wow, tiene pinta, tiene pinta de cueva, eso, pinta de cueva, de monstruo, algo así, eh, aquí, venga, todos a currar, a poner ahí, a darlo todo, venga, tú, también, a ver, voy a currar ahí, vale, cambiamos de líder, eh, ya está, ya está construido el puente, perfecto, ahora solo necesitamos a todos estos bichitos por aquí, vámonos, chicos, y, a ver, mira cómo van todos ahí, en un momento, eh, en un momento, mire esto que llega tarde, vale, me he dejado alguno por ahí, creo que me he dejado uno aquí, eh, ¿de vas, amigos? venga, vámonos, no me he dejado ninguno más por ahí perdido, no, vale, pues nada, con todos vosotros, vámonos para arriba, vámonos para arriba, vamos arriba, arriba, que yo pensé ya arribaré, vale, bueno, esto, esto tiene pinta, tanto silencio tiene pinta de que va a haber aquí un poco de fiesta, eh, la tarjeta esa dice que hay, hay un capitán de un planeta cercano al vuestro, así que, eh, eh, puede ser que nos encontremos más, más personitas, joder, es que, es como cuando entrabas en las, en las fases del Zelda, estas que, que de repente, pues, está todo preparado para, ¡oh, oh, 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 venga! no, 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 me he traído, igual me he traído muchos pigments, pero si nos mata, vamos a morir un montón, eh, vamos a morir un montón, me da mala pinta esto, ¡oh, my God! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran ustedes! vale, yo creo que con esto, así con esto se rompe fácil, bueno, fácil no sé, porque de momento no les he roto nada, pero vengamos, vengamos por aquí, a ver, Scott, ven aquí, no, 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 vale, genial, 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 hacemos daño hacemos daño hacemos daño hacemos daño hacemos daño hacemos mucho daño vale ahora venimos vamos vamos todos vamos todos ni para cá tranquilos 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 este porque el auto apuntado a la gente ahí bien 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 muy bien chicos muy bien muy bien muy Muy bien, vamos a intentar dar la vuelta ¿Ha fallecido alguno de momento? No, no, corre, corre, corre Vale, cambiemos Ahí, 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 a la cabeza La cabeza es donde duele, ahí es donde le duele Ahí es donde le duele la cabeza La cabeza, la cabeza, la cabeza No vayáis a por él, no vayáis a por él Venid conmigo, venid conmigo No vayáis, no vayáis, no vayáis No vayáis, no vayáis ¿Qué haces? No, no quiero nada ahora Sí, lo que pone ahí es que No sé, me da igual, ahora mismo me da lo mismo Ahora mismo me da lo mismo Voy a ir a por ti, voy a ir a por ti, maldito seas ¡Hoy va! Me los ha dejado secos Me cago en la leche Venid, 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 venid Vámonos El apunte este me toca las narices A ver, el auto No sé ¿Dónde están? Me faltan pigmins Me faltan pigmins Venid, venid, venid Vale, a la cabeza No, no, no Venid, venid Coño A ver Cago en la leche Fuera, 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 fuera Vale, vale, vale Ahí está, la cabeza, la cabeza ¿Dónde duele? Ahí es donde duele Ahí es donde duele Ahí es donde duele Ahí es donde lo duele Me estoy flipando de tirar pigmins Me estoy flipando de tirar pigmins Y puede ser que fallezca alguno ahora No, de momento vamos genial O sea, creo que ha muerto uno nada más Vale Somos más, somos más, somos más ahora Lo que necesito son los negros Ahí estáis Corre, 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 corre Ey, eso es Vale, eso es Venid, venid por aquí Vale, vale, vale En cuanto lo pillo un poquito cerca, ahí Va, 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 va Levanta, 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 levanta Levanta, levanta, levántate, levántate Vale, ahora sí, ahora sí En la cabeza Vamos a dar con los rojos Cierto con los rojos, ahí Ay, mira que me arriba Que ahorita sea Vámonos, vámonos, vámonos A ver, a ver, a ver A la cabeza, a la cabeza Ahí está, ahí está, ahí está Ahí le quitáis Ahí le quitáis Ahí está, rojitos Ahí está, rojitos Ahí está, rojitos Vámonos, vámonos Ahí está, ahí está Ahí le pillamos Ahí le pillamos Vamos, vamos Hay que acabar esto rápido Hay que acabar esto rápido Porque si no, se nos hace de noche 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, 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 ahí Ahí está Ahí como sufre, ¿eh? Cómo sufres, cabrón Ahí está gamba Ahí está gamba gigante Levanta Vamos, vamos A por él, a por él, a por él A por él, a por él Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora No Venga, arriba, chicos Arriba, arriba Vamos Vamos a por él Vamos a por él Ahí está Ahí está, ahí está Vamos a tirarlo todo A tirarlo todo A tirarlo todo Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A cabeza, en la cabeza En la cabeza Maldita sea En la cabeza Ay, maldita Cago en la leche No es súper tarde No es súper tarde Vamos Vamos Chicos, vamos Cuánto tardas Madre mía Mira cómo, cómo marcha, eh Cómo se marcha el cabrón ¿Dónde está? Sí, sí, sí Ya sé, ya sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Amigo Amigo Bueno Bueno, han fallecido Han fallecido seis héroes En esta batalla Necesitamos acabar con él ya Levanta, levanta, levanta Le queda poco, le queda poco Le queda poco, le queda poco Vamos Venga, amigos Podemos, podemos Podemos Sí se puede Podemos Sí a Ecuador en el mundial Sí se puede Sí se puede Ahí viene, ahí viene Pero nada, no tiene nada que hacer Ahí, ahí, ahí Ahí, levántate, levántate, levántate Levántate Sí, 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 sí Vamos, vamos Toma ya Genial Una esta Una flor He tirado un móvil el tío Vale, bueno Vamos rápido Vamos rápido a cargar esto Porque seguro que necesita Que esto Es que se hace súper tarde ya, tío Aunque parezca que no Pero no sé si vamos a llegar ya Venga Llévense, llévense esto Llévense esto Vamos Vamos Coño 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 Vamos Y ahora esto Esto también ¿Puedes llevarlo más? ¿25? Sí 25 Ah, cuando está Cuando está rojo Es que está a tope Puff ¿Me he dejado alguno en la cueva? No, no me he dejado ninguno en la cueva Vale, genial Puff No sé si vamos a llegar Me cago la leche Es que si me estamos igual Me estamos igual Ay Vamos a esperar Voy a esperar que bajen por aquí Es que está bastante lejos De esto Me gustaría saber A ver cuando lleguen por aquí O si puedo ponerle más gente al móvil El móvil sí que creo que va a llegar La fruta no lo sé Y el cadáver es lo que más me preocupa De todo Porque el cadáver Puff 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 Bueno, voy a mandar a Bueno, voy a mandar a A ti Andar para allá Y a ti te voy a mandar a casa Ya está aquí Y me quedo con ella A controlar el tema Joder 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 Venga, va Va Uf No sé yo No creo que lleguemos Vale Por aquí llega el móvil El cadáver El cadáver viene bien Vale, vale, vale El cadáver nos va a dar tantas semillas Que yo creo que no vamos a caber en la nave Eh Ay, mira, con flor ¿Y eso? Anda Pues yo pensaba que tenían que pasar un día O algo así Vamos a ver si podemos poner más ¿Eso es el máximo que hay gente que puede llevarlo o no? 15 Vale, genial No pueden A esto no puede llevarlo más, ¿no? Vale Bueno, igual llegamos Igual sí, eh Igual en esta ocasión Sí que llegamos Venga Ahí dale un turbo ahí Buah, no veas, ¿no? ¿Me he dejado alguno por ahí perdido? No Solamente estos Procesando Este es el móvil, ¿no? Vale, móvil Sí, bueno Básicamente lo que dice es Es un terminal no sé qué Y bla, bla, bla Vale, pues Uf, me parece que sí que vamos a llegar Una nueva fruta encontrada Genial Y el cadáver Esto, aquí es lo que quiero flipar yo ¿Cuántas semillas va a dar eso? Mira Ah, amigo Aunque no salen semillas de la cebolla El número de pigmin sigue aumentando con normalidad Parece Que la función fuera Seguen creciendo en su interior Vale, vale, vale Vale, fenomenal Los pigmin siguen haciendo la cebolla Aunque haya 100 fuera Vale, genial No pasa nada Ahí, todos para arriba Y vosotros también para arriba Y me queda alguno ¿Me he dejado alguno perdido por ahí? No, ¿no? No, cero Perfecto Perfecto Perfecto, chicos Ha sido un gran día Ha sido un gran día Terminar el día Vamos a terminar el día ya Sí El día por finalizado Yo creo que no nos hemos dejado ningún pigmin Que eso es lo importante Vamos a dejar esos plantados ahí Para que Para que Si tenemos suerte Se conviertan en En nuevos pigmins O sea, nuevos pigmins Perdón, en pigmins De esos con florecita Para que sean Para que tengan más Eso, ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo ya Para que tengan más Es que son Los pigmins con flor Y con capullo Y con cosas en la cabeza Son como más rápidos A ver No, no No me he dejado ninguno De puta madre Fenomenal Vale, genial Pues hasta aquí, chicos Este día Este día 3 Que nos ha cundido Porque nos hemos cargado Maldito lagarto Cubierto de cristal Por poco no llegamos Pero bueno Que sepáis que si queréis cargar algo El tope para cosas grandes Es 30 pigmins Por lo que veo Mira, esta nueva variedad de fruta Te da alegría Ah, qué guay, ¿no? Mira Oh, parece un ojete Ojetillo Bueno Nada más, chicos Hasta aquí este día 3 Espero que os haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Pues en forma de likeamiento Me lo dejáis ahí abajo Un me gustita Y nada más, chicos El Twitter en sí Me podéis seguir en Twitter En Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos Adiós Mira, aquí por el lado Tiene esto que pone aquí Pero nada Paso de enseñaros eso Lo que voy a hacer Es voy a abrir esta caja Con todo mi amor La caja está hecha Te vas a dar cuenta De carbohidratos